Yo, tú estuviste aquí hace como un mes y medio, dos meses. Sí. Tuvimos un podcast brutal. Y hubo unas partes donde yo dije, quise indagar y tú me dijiste, en realidad, no quiero hablar de eso. Pero en este mes y medio, dos meses han pasado muchas cosas. Claro. Conociste a Canelo, por ejemplo. Uh-huh. Celebraste año nuevo con Yengo. Eh, peleaste con Pío la Distingancia. Sí. No solamente peleaste con él, lo noqueaste tres veces. Humildemente, sí. Tiene un problema con el primo de Gincho, que eso lo quiero hablar. ¿De dónde? ¿Tú no sabes quién es el primo de Gincho? Sé quién es, pero ¿dónde está el problema? Él vino para aquí y dijo que quiere pelear contigo. Ah, ¿sí? Sí. Ay, bendito. Dale. Dijo que supuestamente hay 10 mil pesos, la cartera de esa pelea es de 10 mil pesos que lo propone el lobby. Supuestamente. Todavía yo estoy aquí repitiendo. No, 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 no. O sea, hay... ¡Gracias!